Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jamnel García, cliente 100% satisfecho de la tienda Global Intergol y pues en estos momentos nos encontramos aquí en la Convención Global 2016, aquí en la ciudad de Guadalajara. Los invitamos a que ustedes también formen parte de esta gran familia, ¿no es así Gustavo? Así es, empiezan a formar parte y hacer su patrimonio en oro así como nosotros y muchísimas más personas que estamos aquí lo estamos haciendo. Y así que te invitamos a que tú también lo hagas así como nosotros. Y recuerda que el oro es... ¡Dinero real! Global Intergol, la tienda online de oro. Hágase cliente ahora.